¿Qué es la depresión? Fuera de combate. La persona ha vivido una pérdida de territorio o varias pérdidas, ha perdido varias cosas y lo ha sentido como pérdida, más una desvalorización. Esa combinación da un estado de depresión-bipolaridad también. Hablaste de la bipolaridad en torno a la depresión, pero la persona bipolar está deprimida o es eufórica. Sí, bueno, cuando está eufórica está bien, está genial. Él busca nuestro inconsciente precisamente con pensar. Si no fuera así, es lógico, por eso es un mecanismo de supervivencia. Pero mirá esta persona, mirá cómo se la ve. ¿Por qué está así? Porque está en ese programa de euforia. Su inconsciente le propone eso porque baja el estrés. Porque si estaría en otro estado, estaría hecha bolsa. Y eso lo hace para sobrevivir. Después puede ser que acuse. Pero en el momento sabe nuestro inconsciente que corre un peligro. Entonces la pone en ese estado.